El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este domingo que expulsará a 755 diplomáticos de Estados Unidos de su país en respuesta a la aprobación de nuevas sanciones contra Moscú por parte del Congreso estadounidense. Putin señaló que Washington sancionó a Moscú y que Rusia no dejará nada sin responder. Hace unos días, Estados Unidos implementó nuevas sanciones contra la Federación Rusa por su presunta intervención en las presidenciales y por el apoyo de Rusia al gobierno de Siria. En medio de una jornada violenta que dejó más de 12 muertos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logró con éxito la creación de la Asamblea Nacional Constituyente con la participación del 41.5% del padrón electoral, aseguró Maduro. La constituyente regirá por tiempo indefinido, con más poder incluso que el presidente. Su misión será redactar una nueva constitución al respecto a Estados Unidos, condenó la elección y la calificó como viciada y anunció más sanciones contra los artífices del autoritarismo en Venezuela. En el marco del Día Mundial de Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas, que se conmemora cada 31 de julio, el Papa Francisco instó al mundo a mostrar más compromiso en la lucha contra este delito, que describió como una forma de esclavitud moderna. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 21 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trabajo forzoso, explotación laboral y sexual. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó este domingo que la segunda prueba de vuelo de un misil balístico intercontinental demostró que su país puede alcanzar territorio continental de Estados Unidos. De acuerdo con analistas, una gran parte del territorio estadounidense, que incluye Los Ángeles y Chicago, están dentro del rango de las armas norcoreanas. Autoridades australianas afirmaron que desarticularon un elaborado plan terrorista inspirado en el Islam para hacer estallar un avión y arrestaron a cuatro hombres por estos hechos en Sydney. Las autoridades no dieron a conocer más detalles del operativo, ni de los arrestados para no comprometer la investigación.